Música Amigos, acabo de descubrir que este Rubicon todo homopareado es el coche ideal para los exnovios ardidos y hacer que recuperen el amor perdido Chequen, son 5 tips de Frankimonstruo en el Rubicon Música Música Estéreo super cabrón, obviamente para llevar Serenata arrepentido a la susodicha Novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Música Música Kit de faros LED para el espionaje nocturno a ver con quien llego del antro así Muy importante Doble tracción Bloqueo de diferenciales Desconexión de la barra estabilizadora ¿Para qué? Para aplastar el coche del maldito novio nuevo o en su caso la mascota que le regale Música 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 Si quieres hablar con ella y no te abre la puerta Música 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 Y si nada de lo anterior funciona ¿Qué nos queda? El snorkel para que tus lágrimas no lleguen al motor V6 Los intento Música 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 Música